Club Deportivo Puerto y Deportivo Ceutí afrontan este fin de semana una nueva jornada de Liga de División de Honor Juvenil. Por un lado el Puerto recibe este sábado en el Guillermo Molina al Betis a partir de la una del mediodía. El conjunto portuario no lo tendrá nada fácil ante unos béticos que son los segundos clasificados con 47 puntos y que además vienen reforzados tras ganar la pasada jornada al Gamarra por 2 a 1. Por su parte el equipo caballa quiere seguir con su buena racha tras ganar por 4 a 6 al Cadiz Virgili aunque siguen teniendo la permanencia bastante lejos, concretamente a 9 puntos. Por su parte el Deportivo Ceutí se mide al Visóqueruma a los Olivos este sábado a partir de las 5 de la tarde. Los deportivistas llegan a un puesto por encima de la fase de descenso con tan solo un punto de ventaja sobre el Cadiz Virgili que cierra los puestos de descenso. Además el conjunto unionista tiene dos partidos menos que los gaditanos por lo que de ganarlos podría aumentar su ventaja sobre el descenso.